Bien, ahora tenemos que probar en Postman todo lo que hemos hecho, pero nos falta todavía encriptar la contraseña de los usuarios en Bcrypt. Bueno, pero primero vamos a crear algunas contraseñas encriptadas de ejemplo, con el valor 12345. Una vez que la tengamos, la vamos a copiar en el import.sql, en el insert de los usuarios. Bueno, la forma más fácil de crear esta contraseña, de encriptarlas y después copiarlas, nos vamos a la clase principal de servicio o out. A la clase anotada con Spring Boot Application. Vamos a implementar una interfaz, Command Line Runner. Bien, y acá nos pide implementar el método run. Agregamos el método. Y acá dentro, bueno, creamos y encriptamos estas contraseñas. Pero para eso necesitamos el password en code. Recordemos que en Security, en Spring Security Config, habíamos configurado el Bcrypt Password en code. Por lo tanto, lo vamos a inyectar. Importamos. Anotamos con autoguit. Importamos. Bien, entonces por acá, dentro del run, vamos a tener el string. Con el valor 12345. Vamos a crear varias contraseñas, por lo menos unas 4, encriptadas a partir del 12345. Bueno, una de las características fundamentales y lo que hace potente el Bcrypt, es que nos permite crear varios passwords codificados, encriptados, a partir del mismo valor, a partir de la misma contraseña. Y todo distinto. Y podemos utilizar cualquiera. Usando un for. Acá tenemos un template. Perfecto. 4. Cambiamos esto por 4. Entonces acá tenemos el password encriptado, Bcrypt, que va a ser justamente el password encode, punto encode, y el 12345, password. Entonces acá tenemos ya 4 contraseñas, pero la tenemos que imprimir. Y guardamos. Bien, en el import, se duplicó el Bcrypt, el import. Bueno, hay que dejar uno solo. Bien, entonces ahora vamos a ejecutar este proyecto. Bueno, primero eureka, después o out. Vamos a copiar la contraseña y la vamos a pegar en el import, en el servicio usuarios. Entonces antes de levantar, vamos a ir a usuarios. Nos vamos a ir a los recursos, import. Ahora vamos a levantar eureka server. Vamos a levantar o out 2. Bien, y vamos al terminal. En local, veamos la consola de o out. Clic derecho, abrir consola. Y acá tenemos la contraseña encriptada. La copiamos, copiamos la primera, completa. Nos vamos al import, que lo tenemos acá. Y cambiamos el 1, 2, 3, 4, 5 de Andrés. Y pegamos la clave encriptada. Claro, porque el 1, 2, 3, 4, 5 ya no nos sirve. Porque en Spring Security va a comparar con la contraseña en Bcrypt. Entonces tenemos que tener registrada en la base de datos, el password, la contraseña encriptada. Para que sea la misma y se valide bien. Lo mismo con admin. Podemos copiar exactamente la misma o copiamos otra para mayor seguridad. Volvemos a o out. Abrir consola y copiamos cualquiera. La segunda, la tercera o la cuarta. Está lo mismo. Y reemplazamos el 1, 2, 3, 4, 5 por esta contraseña encriptada. Guardamos, import. Y ahora podemos levantar usuarios. Bien, vamos a la consola de usuarios. Vámonos al insert. Y acá tenemos el password encriptado. Está perfecto. Ahora, lo que continúa sería modificar nuestro proyecto Zul para agregar los endpoints y configurar las rutas del proyecto o out. Y así poder probar en Postman mediante Zul. Bueno, vamos a cerrar. Cerramos todo. Nos vamos a Zul Server. Recursos y Application Properties. Vamos a copiar, por ejemplo, usuarios. Lo copiamos, las rutas. Y cambiamos. En vez de usuario, le vamos a colocar Security. También acá. También el path, API Security. Y el nombre servicio. También creo que le colocamos servicio Security. Pero vamos a revisar. Nos vamos a o out. Recursos. Application Properties. Ah, no. Le pusimos servicio o out. Bueno. Lo dejamos como o out. Tiene que ser el mismo nombre. Servicio o out. Incluso, en vez de Security, también le podríamos colocar o out acá. Bueno, pero da lo mismo. Es un identificador. Lo importante es colocar bien el nombre del microservicio y la ruta. También podríamos haber colocado o out. Pero en realidad, en la ruta ya tiene el path o out. Cuando queremos generar el token, va a ser o out, large token. Y para no repetir el o out, lo dejamos como Security. Y además tenemos que hacer una configuración para excluir de las cabeceras HTTP las cookies. Una configuración que requiere ZUL para que funcione la autenticación. ZUL Routes. Punto Security. Que sería esta ruta. Punto Sensitive Heaters. Igual. Cookie. Y Set Cookie. Simplemente la quitamos de la cabecera. Y para que queme ordenado y mejor, separado por coma y sin espacio. Y guardamos. Ahora que tenemos configurado nuestro gateway ZUL, ahora sí que podemos ir a Postman y probar. Realizar la autenticación para que nos retorne el token. Vamos a levantar ZUL. Y... Bien, y la ruta de ZUL. Localhost 8090. API. Y le pusimos Security. La ruta para generar el token, para autenticarnos, siempre es o out. Es el large token. Es nuestro endpoint del servidor de autorización para generar el token y poder autenticarnos. Pero del tipo post. Pero además, tenemos que configurar la autenticación del cliente ID con la palabra secreta. Eso se configura en el authorization como cabecera. Seleccionamos por acá, Basic. Basic Out. En Username. Recordemos que lo habíamos colocado como Frontend App. Y el password 12345. Esto fue lo que configuramos en la clase anterior, en los clientes. En las aplicaciones clientes. Y el password 12345. Bien, y hacemos un clic en Preview Request. Acá se genera una cabecera, porque lo envía como un authorization. Si nos vamos a Temporal Header, aparece Authorization, que es del tipo Basic. Y está encriptada o codificada en base 64. Va a tomar el cliente ID con el valor Frontend App, concatenado con dos puntos y concatenado con el secreto. Y todo eso junto lo codifica en base 64. Entonces ya tenemos listo la autenticación del cliente, mediante las cabeceras HTTP Authorization. Nos vamos al Body, porque tenemos que enviar ahora el Username, el Password, que sería las credenciales del usuario, del Backend. El usuario que se va a autenticar, que va a realizar el Login. En el Body seleccionamos Form URL en Code. Eso es importante. Form URL en Code. Y acá vamos a tener el Username. Con el valor, por ejemplo, Andrés o Admin. Según si queremos autenticarnos con Admin o Andrés. Por ejemplo, Admin, el Password. Colocamos el valor sin encriptar. Porque en el Backend después se encripta y compara con la ASEATO, que también está encriptado. Y por último, el tipo de concesión de nuestra autenticación. Que sería el tipo Password. Claro, porque vamos a cambiar las credenciales del usuario, el Admin con su contraseña, por el Token. Entonces acá tenemos que indicar la concesión. Con el nombre de parámetro, GrainType. Con el valor Password. Y estamos listos. Ahora si enviamos, deberíamos obtener el Token. Bueno, puede que aparezca un error, por tiempo de ejecución, por un Timeout. Recordemos que eso lo podemos configurar. Pero si volvemos a enviar, va a ser más corto el Timeout. Y acá tenemos el Token. A veces se puede demorar un poco más. Por lo general, la primera vez se demora un poco más. Y la segunda, la tercera, la cuarta ya es mucho más rápido. Bueno, pero siempre es conveniente tener configurados los Timeout. Tal como vimos en el curso, en clases anteriores. Podemos descomentar en Zul la configuración del Timeout de Ribbon. Y con eso no vamos a tener ningún problema. Nunca. Bien, y está funcionando porque acá tenemos el Token. De hecho, lo vamos a copiar. Y para probar, nos vamos a la página jwt.io. Un poco más abajo. Aparece un Token de ejemplo. Lo quitamos. Y pegamos nuestro Token. Y acá aparece la información. El Payload. La información del usuario. El Username Admin. Y los Authorities. Role Admin y Role User. Con la fecha de expiración. Con el tiempo. En fin. Y todos los datos. El Cliente ID. Frontend App. En fin. Por ejemplo, si volvemos a Postmark. Y en vez de Admin. Colocamos Andrés. Enviar. Ahora obtenemos el Token de Andrés. Lo copiamos. Volvemos a la página jwt.io. Pegamos. Y Andrés tiene solamente el Role User. Está perfecto. Se está autenticando mediante microservicios y API REST. Estamos generando el Token. Ahora, lo que falta. Sería configurar el servidor de recursos en el proyecto Zul. En nuestro Gateway. Y poder proteger todas nuestras rutas. Que queramos. Y que tengamos. Algunas públicas. Otras privadas. Otras con roles. Con el Role User. Con el Role Admin. En fin. Por ahora quedamos hasta acá. Nada más. Nos vemos. y vamos. ¡Gracias!